Hola, mi nombre es Flor y voy a resolver las siguientes ecuaciones de primer grado. Primero, ¿cómo identificar una ecuación de primer grado por su exponente? Cuando nosotros vemos que la variable ya sea x, y, z, no se le aprecia el exponente, en este caso, x tiene exponente 2, significa que está elevada al cuadrado. Pero aquí vemos que no se le aprecia exponente, se sobreentiende que su exponente es 1. Lo cual significa que esta ecuación es de primer grado. Esto significa que número, al quitarle 8, el resultado es 20. Lo que vamos a hacer es despejar la variable x, este 8 que está restando va a pasar al otro lado con el signo contrario, es decir, a sumarse. Se va a quedar x es igual a 20 más 8, eso es 28. El valor de x es 28. Y podemos comprobar fácilmente que si a 28, como x vale 28, si a 28 le quitamos 8, el resultado es 20. Aquí tenemos una ecuación que vemos que hay un 8 restándosele a la x y un 4 sumándosele. Lo que podemos hacer es unir términos semejantes. Podemos hacerla de dos maneras. Realizar aquí la resta, vemos que son números, el 8 y el 4 que tienen signos contrarios. Entonces, el 8 tiene signo negativo y el 4 tiene signo positivo. Y por leyes de los signos, números con signo diferente se van a restar. Entonces va a quedar, y va a sobresalir el signo del número mayor. En este caso se van a restar y va a sobresalir el signo del número mayor, es decir, el 8. Entonces va a quedar x, 8, menos 8 más 4 es menos 4. Es igual a 16. Ahora vamos a despejar la x. Este 4 está restando, lo vamos a pasar al otro lado con el signo contrario y va a quedar x es igual a 16 más 4. x es igual a 20. Hemos encontrado el valor de la incógnita x. Esta ecuación también la pudimos haber resuelto de la siguiente manera. Este menos 8 y este 4, haberlo pasado al otro miembro, es decir, quedaría así. x es igual a 16, el 8 cambia el signo, más 8, y el 4 cambia el signo, menos 4. Y aquí haber realizado el resultado. 16 más 8, 24. 24 menos 4, 20. Y nos da el mismo resultado. Ahora aquí está la tercera ecuación, el inciso c. x más 2 es igual a 2x menos 1. Aquí lo que podemos hacer es unir los términos semejantes. En un miembro las x y en el otro miembro las constantes, es decir, el 2 y el menos 1. Recuerden que cuando pasamos al otro lado de la igualdad cambia el signo del número. Entonces aquí, este 2x lo voy a pasar al lado izquierdo y quedaría x menos 2x es igual a, este 2 va a pasar al otro lado con el signo contrario. Menos 1 menos 2, x menos 2x, leyes de los signos, números con signo contrario se restan. Aquí la x se sobreentiende que tienes signo positivo. x menos 2x es menos x. Es importante saber la ley de los signos. Es igual a menos 2, menos 1 menos 2. Aquí, números con signo igual se suman. Se suman, pero como los dos son signos negativos, se conserva el signo. Menos 1 menos 2 es menos 3. Y aquí podemos hacer algo para que la x tenga el signo positivo. Multiplicar ambos lados de la igualdad por menos 1. ¿Por qué por menos 1? Porque el problema de los signos de la multiplicación, menos por menos es más. Pero lo hacemos en ambos lados de la igualdad para que no se altere el resultado. Menos 1 por menos x es x. Menos 3 por menos 1 es 3. Y el resultado de la variable x es 3. Aquí tengo la cuarta ecuación, 2x menos 3 es igual a 0. Lo primero que voy a hacer es este 3. Lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. 2x es igual a 3 más 0. Cambio el signo. 2x es igual a 3 más 0 es 3. Ahora, aquí hay un 2 multiplicándose con la x. Recuerden que cuando un número está multiplicando, si lo pasamos al otro lado de la igualdad, pasa dividiendo. El inverso de la multiplicación es la división. Entonces va a quedar es igual a 3 medios. Entonces el valor de la x es 3 medios y lo podemos comprobar sustituyendo el valor. Queda 2 por 3 medios menos 3 es igual a 0. 2 por 3 medios es 3. Sí, 2 por 3 es 6. Entre 2 es 3. Y 3 menos 3 es igual a 0. 0 es igual a 0 y hemos comprobado la igualdad. Y ahora aquí tengo la quinta ecuación, el inciso E. x menos 8 es igual a 1 medio de x menos 2. Y hacemos lo mismo que lo que hicimos aquí. Unimos los términos semejantes. Podemos pasar todos al lado izquierdo o igual. Lo voy a hacer de las dos maneras. Lo voy a hacer uniendo las x con las x y las constantes con las constantes. Como este va a pasar al otro lado de la igualdad, le va a cambiar el signo y va a quedar x menos 1 medio de x. Y este menos 8 lo voy a pasar al otro lado y va a quedar 8 menos 2. x menos 1 medio de x. x es un valor entero. Aunque no le vemos el coeficiente, el coeficiente de la x es 1. No, es 1x. 1x menos la mitad de x es... Le quitamos a un entero la mitad y es 1 medio. 1 medio de x es igual a 8 menos 2, 6. Voy a continuar aquí. Lo voy a volver a poner. 1 medio de x es igual a 6. Y este... Este... 1 medio lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad. Está multiplicándose con la x, va a pasar dividiendo. Va a quedar x es igual a 6 entre... A ver, aquí los voy a confundir. Bueno, x es igual a 6 entre 1 medio. Le doy la tortilla. Y va... Y esto va a que este va a multiplicarse por este. Entonces va a quedar x es igual a 12 entre 1 y 12 entre 1 es 12. Puedo comprobar... Voy a sobreescribir la ecuación aquí. La ecuación original es... x menos 8 es igual a 1 medio de x menos 2. Sustituyo el valor de 12. 12 menos 8 es igual a 1 medio por 12 menos 2. 12 menos 8 es 4. 1 medio por 12 es 6. Es decir, la mitad de 12 es 6 menos 2 es 4. Es igual a 6 menos 2 es 4. Y aquí he comprobado. Otra manera de resolver esta ecuación... La voy a sobreescribir aquí. Inciso F. La ecuación es... x menos 8 es igual a 1 medio de x menos 2. Otra manera es pasando todos los términos al lado... A un solo lado de la igualdad. Quedando así. x menos 8 es... Y este como va a pasar al otro lado de la igualdad... Le cambia el signo menos 1 medio de x. Y este cambia el signo también porque lo pasamos al otro lado de la igualdad... Y lo igualamos a 0 la ecuación. Y ya pues aquí ya uno de los términos semejantes. Las x con las x. x menos 1 medio de x es... 1 medio de x. Menos 8 más 2 es... Menos 6. Es igual a 0. Este 6 ahora lo paso al otro lado de la igualdad... Y le va a cambiar el signo. 1 medio de x es igual a 0 más 6. 0 más 6 es 6. 1 medio de x es igual a 6. Y aquí va a pasar lo mismo. x es igual a 6 entre 1 medio. Y eso me va a dar 12. Aquí estas son las ecuaciones básicas. En el siguiente video voy a explicar otro tipo de ecuaciones.